Boxeo Telemundo Ford cierra. Duaycar López dándoles la bienvenida a Boxeo Telemundo Ford. Aquí está el King Esquien Engel. Muy parejos ambos boxeadores, pero Hurricane Valentine con una ventaja en alcance. Cuatro pulgadas de diferencia que podría ser una diferencia en el combate de esta noche. Y pasamos al perfil Ford. En la esquina roja, donde está Alejandro Bad Boy Barbosa. Debutó como profesional en 2014, pero algo muy interesante. Ojo con su pegada, ya que ha registrado seis de sus siete knockouts en los primeros tres asaltos. Por su parte, en la esquina azul, Hurricane Valentine. Otro que pega fuertísimo, aunque viene de perder su última pelea. También pega fuerte, siete de nueve knockouts. También los ha registrado en los primeros tres asaltos. Así que, como dice mi compañero René Girardo, promete ser juegos artificiales. Bien, amigos, todo listo para dar inicio a nuestro combate estelar de la noche. El referí ese, Frank Santor. Suena la campana. Esto es boxeo Telemundo Ford. Este fue el título welter mundial juvenil de la organización mundial de boxeo. Con bandalón rojo y negro y dorado. El boricua Sammy Hurricane Valentine. Con bandalón negro y vivos blancos. El mexicano, Bad Boy Barbosa. Y recuerde, se puede conectar con nosotros a través de las redes sociales. Arroba Telemundo Sports. Hashtag boxeo Telemundo. Comente cómo ve la pelea. Herencias. Estamos en la última de este... La temporada de otoño. Y la última cartelera que presentamos en boxeo Telemundo Ford en el 2017. Así que estamos cerrando con una pelea de campeonato mundial juvenil en el clásico México-Puerto Rico. Estoy notando a Sammy un poquito apretado. Estaba soltando el brazo derecho. Todavía se ve un poquito medio tentativo. Ahí saca bien el jab. Muy bien con el jab arriba y bien abajo. Se ve muy rápido a Sammy Hurricane Valentine. Su última pelea el pasado 7 de julio. Cuando defendía por primera vez su título nabo de la OMB. Perdió su faja por nocado técnico en el segundo asalto. Frente al México-americano Giovanni, el gallo de oro Santillán. Primera derrota y única derrota del boricua. Hasta ese momento tenía 12 triunfos consecutivos con 9 nocados. Pero fue una pelea en donde Sammy no se vio bien. No se vio bien en absoluto. Yo no sé si eran nervios o el escenario era muy grande todavía. No, no, no sabemos. Pero yo quiero ver cómo él reacciona luego de su primera derrota. Cómo se presenta esta noche. Y Edgar está frente a un pegador como lo es Alejandro Barbosa. Barbosa que con vasta experiencia como amateur en los Estados Unidos. Barbosa también, Sammy. Pero Barbosa con más de 200 peleas como amateur en los Estados Unidos. Increíble. Oye, René, tenemos una noticia bien grande para todos nuestros aficionados que ven aquí Boxeo Telemundo esta noche. Tenemos un gran invitado. Y claro, después de este combate estelar, veremos aquí con nosotros en Boxeo Telemundo al gran campeón mexicano Julio César Chávez. Que como ustedes saben, ya el próximo martes comienza la serie El César. Que es sobre la vida de Julio. Y lo tendremos después del combate estelar. Este entre Valentín y Barbosa. Pues él nos va a comentar sobre este proyecto. Esta serie que promete ser increíble. Esa serie va a estar espectacular. Yo estoy loco por verla. Y de verdad Telemundo ha hecho un gran esfuerzo y le va a traer un gran espectáculo a todo el mundo. Le metió bien la derecha Sammy cuando suena la campana y finaliza el primer asalto. Bueno que te parece René y a los aficionados a ver que dice Las Esquinas presentados por Miller Lite. Esas son las palabras del papá de Valentín. Y aquí está Fernando García con Carlos Valencia. Está en la esquina del mexicano. Ya le tiró un mejor golpe y no le hizo absolutamente nada. Si vas a meter el diablo del reto. El único de los golpes quiero que no. Te vas sintiendo tu peso, tu pegada. Bueno si fue un termómetro de lo que podríamos ver en este combate. El primer asalto, pues Sammy Lucio vino. Muy rápido de mano. Y más activo. Más activo. Sentió la pausa. Yo sigo mirando el brazo de Sammy. Está como que echándole a su lado así para soltarlo un poco. En el caso de Barbosa. Este año ha peleado cuatro veces. Esta es su quinta pelea del 2017. Su último combate lo efectuó el 20 de julio. Superando a Gilberto Valadez por decisión en seis. Y algo interesante dice decisión en seis. Ambos púgiles solamente han peleado a seis asaltos en una ocasión. Y no han peleado más de seis asaltos. Ninguno de los dos ha llegado a diez. Y este es claro. Y eso es lo que vamos a tener que ver después del sexto round en adelante. Cómo se comportan. Claro. Porque claro. Son dos bloqueadores. Entonces casi todas sus peleas terminan antes de la distancia. Esta es la cuarta pelea para Sammy también. Pero Sammy tiene que hacer ese juego. Paciente. No es el mismo plan que hizo la pasada pelea. Aquí lo veo más tranquilo. Más selectivo. Como decíamos que es la cuarta pelea de Sammy. Tiene dos victorias y una derrota en este año 2017. Es decir que los dos han estado bastante, bastante activos. Y hablando de boxeo amateur, Sammy también tiene lo suyo. Fue campeón nacional de los guantes de oro en el año 2014. Es decir que son dos boxeadores con mucha experiencia. Claro. A nivel aficionado, a nivel amateur. Ahí sacó bien la zurda Sammy ahora. Bien con el ya. Sí, se defiende muy bien también el back boy Barbosa. Ambas manos arriba. Y siempre, siempre la... Si te defiendes no tiras. Cinco de las últimas seis victorias de Barbosa han sido por nocau. Metió la zurda un poquito abajo. Curioso, junto con su papá, Alejandro y su mamá Lucía, pues siendo un niño pequeñito, se mudaron a los Estados Unidos, a la ciudad de Detroit, Michigan. Ahí comenzó a boxear a los nueve años. En el gimnasio Warriors. Y ahí nació este joven de boxísticamente hablando, ¿no? Rápida combinación de Sammy. Nació boxísticamente hablando Barbosa. Con una gran carrera como amateur. Se fue a México, metió bien la derecha. Hubo un pequeño resbalón de Sammy, ¿eh? Buena combinación ahora del mexicano, que sacó las manos finalmente. Pero otro buen asalto para el boricua. Cierra bien Sammy. Se acabó el segundo round. Boxeo Telemundo 4 desde Kissimmee, Florida. Estamos ya en el tercer asalto de esta pelea de campeonato mundial juvenil en las 147 libras. Dos buenos primeros asaltos ha tenido el boricua Valentín. Ya presionó un poquito, sacó un poco más las manos. El Bad Boy, ¿no? Sí, el Bad Boy ya cuando finalizaba el segundo round. Yo creo que el Bad Boy ahora se siente un poco más confiado. No creo que le tema a la pegada de Hurricane Valentín. Algo curioso, ¿no? De que está haciendo, a pesar de que vivió muchos años en Estados Unidos, me refiero a Barbosa. Buena combinación del mexicano. Ahora abajo y arriba. Sale bien de las cuerdas. Sammy inteligentemente. Y Riposta contesta. Contragolpea con todo. ¡Qué rápida velocidad! Esa combinación. Va que la redundancia, ¿no? ¡Qué rápida combinación fue lo que quise decir! Fue espectacular. ¡Qué bien sacó la mano! Sí, 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 sí. Y fue rápida ahí en la soga. Y como se salió. Rápida combinación otra vez. Abajo hacia arriba. Vemos muy rápido a Sammy. Y no creas, esos golpes son demoledores. Te van cortando y te van chopping y pegando. ¡Qué buena zurda metió ahora Barbosa! Cae a la lona. ¿Le van a contar el knockout? Sí, le vas a contar el knockout. Y no veo que el bad boy haya dicho que no. Sí, que no haya protestado. Que no protestó por un resbalón o algo. Sí. Aunque yo vi ese golpe por detrás de la cabeza, René. No sé. ¿Tenemos que ver después la repetición? Lo habrá atolondrado momentáneamente. Es posible. ¡Oh, buena derecha! Ahí por poco se le van las piernas otra vez a Barbosa. Buen trabajo abajo. Esos golpes al cuerpo, René. Sí, y Barbosa sacó una buena derecha. Sí, ahora la zurda también del mexicano. Buena combinación de bad boy Barbosa. El michoacano. Buena zurda enganchó al cuerpo. ¡Bien! 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 El boxeador que hemos visto en batallas campales en boxeo de Telemundo, el mexicano Gabino Flash Cota. ¡Oh, sí! Muy conocido la afición de Telemundo. ¡Oh, bueno! ¡Qué buena derecha! Lo agarró. ¡Sí, sí, sí! Lo agarró abierto, ¿te fijaste? ¡Completo! Y lo envió a la lona, lo desconectó, Edgar. René, después que tiró a los percos, ahí se quedó abierto. El conteo de Frank Santor. Los últimos segundos del tercer asalto. Se acabó el round. La historia de Julio César Chávez. Momentos destacados del round anterior. René, la derecha. Perfecto, al botón, a la mandíbula. Estamos ya en el cuarto asalto. Pelea pactada a 10. En esta división de los pesos, Walter, 147 libras. Eso fue lo que pesó Barbosa. Una menos, Valentín. Veteó bien la derecha Barbosa ahora. Y Barbosa necesita un buen asalto para tratar de animarse. Empezar a pensar un poco más positivo, porque ahora Sammy se ve como que se siente en control. Tita Chula, bien lista para noche de boxeo, con la voz linda de mi pelota. Ah, bueno, muchas gracias. Con eso de la voz. Saludos de Filadelfia. Gracias. Otra exitosa temporada. Así mismo es. Gracias a ustedes. Muchas gracias, se lo agradecemos. Castigando ahora. Dándole de todos los juegos. Metió en la precó con la izquierda a la derecha. De Valentín, el Hurricane. King, oígame, con vientos de 200 millas por hora, porque está acribillando. Ah, Barbosa, Barbosa tiene que salir de las cuerdas. No se puede quedar ahí, ahí es donde lo está castigando. Me sorprende que no se haya escapado, no se haya movido. No haya... Salte. Ahora salió, conectó... A los guantes. Sacó, sí, a los guantes. La izquierda y la derecha, por lo menos sacó la mano, Barbosa. Pero se está quedando ahí estacionado. Yo pensé que a lo mejor estaba dejando que Sammy tirara unos cuantos golpes, se confiara, y él de pronto contraatacar y sorprender a Alboricua, pero no. No, y a mí ahora Sammy está muy confiado. Ya Sammy se siente que tiene el combate. Se retrocede, agarra un segundo aire. Barbosa necesita entrar a este combate. No está tirando golpes, René. No, está tirando muy pocos golpes. Yo creo que... Ahora se metió buena derecha, y la zurda no llegó por completo, pero la derecha sí la sacó bien. Otra buena combinación, la derecha se quedó en los guantes del Alboricua. Y es lo que tiene que hacer, tiene que tirar golpes. A no ser que esté lastimado de raro anteriores. Que todavía esté atolondrado. Y ojo, porque cada vez que tira a la derecha se queda abierto. Y por ahí es que Sammy le mete... El segundo knockdown fácil. Correcto. Se quedó abierto. Y yo he notado que Sammy está esperando que tira a la derecha. Observa. Y por ahí le entra Sammy. Y amigos, inmediatamente después de este combate, como le estábamos diciendo, más adelante veremos... Tendremos con nosotros al gran campeón mexicano, Julio César Chávez. Pero inmediatamente después de esta pelea, tenemos una confrontación entre México y Cuba. No se lo pueden perder. Gavino Flash Cota, de Navocoa, Sonora, México, frente al habanero Jairon El Mahá Soca Rás. Se acabó el round. ¿Por qué son tan caros los datos y límites de los otros? Nunca sonríe. Cuarto asalto. Boxeo Telemundo Ford. Cerrando a toda máquina esta temporada de otoño. Sammy Hurricane Valentín. Doce victorias, una sola derrota. Tiene nueve knockouts. El Boricua con pantalón negro, rojo y dorado. El mexicano, Barbosa. Alejandro Backboy Barbosa. Invicto en 14 peleas. Ha ganado siete de ellas por la vía rápida. Hasta el momento ha sido todo a favor del Boricua. Esos movimientos de piernas buscando los ángulos, castigando, acribillando otra vez. Fuegos artificiales en boxeo. Telemundo Ford envía a la lona otra vez al Bad Boy Barbosa. René, tú lo dijiste perfecto. El juego de piernas cuando cerró el ring. Lo llevó a las sogas y ya el Bad Boy está apagado. Mira los ojos, René. Está mal. Está mal. El michoacano está mal. Ojo. Y lo sabe. Sammy lo sabe. Le queda mucho tiempo en este asalto. Quítaselo, compadre. Y entra finalmente Frank Santor. Detiene el combate. Ya no le quedaba nada a Bad Boy Barbosa. Estaba muy lastimado. Y óigame, qué forma de regresar luego de una derrota como la que sufrió en julio. Que fue aparatosa. Se batió como un bravo. Pero Santillán lo noqueó en julio en la pelea de campeonato de Navo. En el segundo. En el segundo por knockout técnico. René, yo me quedé sorprendido que Sammy luciera tan mal en aquella pelea. Y ahora me contesta mis preguntas. Me contesta la duda que yo tenía si estará recuperado mentalmente y físicamente. Y con esta exhibición que puso, no hay duda alguna. Lució muy bien definitivamente el boricua Hurricane Valentine. Vamos ahora inmediatamente con la tarjeta extraoficial. Correcto. Presentada por Boost Mobile hasta el cuarto asalto. René, todo parecía que el huracán dominaba como se ve en su pantalla. Y yo no creo que Bad Boy Barbosa pudo hacer el switch que tenía que hacer para neutralizar ese ataque de Valentín. Ya se veía muy tocado. Inclusive desde el tercer asalto lo vimos bastante tocado. Y ahora en el quinto, pues sencillamente no daba más. Vamos ahora con el anuncio oficial con Gaby Calderón. Adelante. En el asalto número cinco. Round number five. Restando un minuto con 14 segundos. Ganador, Beatty K.O. El boricua de Tampa, Florida. ¡Sammy! El huracán de Hurricane Valentín Junior. Mejora su récord a 13 y 1 con nueve knockouts. ¡Vamos a la selección mundial de boxeo, Sammy Valentín! Sammy, el 7 de julio pasado la historia era diferente y fue por TKO en la que fuiste derrotado. ¿Te sientes reivindicado hoy? ¿Y cuán especial es esta pelea para ti? Well, it felt so great coming back. And as I knew I would, you know, every fight is a learning experience. Every day I learn from it. So it's nothing that's going to hold me back. But definitely a big lesson learned. You know, we went back to the drawing board, fixed all the bad habits. And we're still in progress. We're always, always, always progressing. So, and I give all glory to God. Dice que sí, que fue un proceso de aprendizaje, esa derrota que continúan aprendiendo. Es una victoria muy especial para él y que se siente muy contento. Nunca para de aprender. Sammy, la gente victoriaba a tu nombre, victoriaba a Puerto Rico. Una noche muy especial teniendo en cuenta la situación que se está viviendo en Puerto Rico. ¿A quién le quieres dedicar esta pelea hoy? ¿Y qué se siente haber escuchado el clamor de tu gente? Well, first, I just want to thank God for all... I give them all the glory, you know, and everything, every day. You know, and I just want to thank all the fans watch me and all the fans, my family we have, my grandmother, and over there in Puerto Rico, you know, everybody's struggling. You know, it's a tough situation, but you know what? Our hearts and our prayers go out to them, and I want to thank all my family back here, my corner, my wife, and just everybody that's in my corner, you know, and All-Star as well, and then Tuto and Ruben for this, you know, great opportunity, and we have a great team. You know, we're looking forward to moving forward and moving to the top. Dice que le quiere dar las gracias a toda su gente en Puerto Rico, a toda su familia, que es una victoria muy especial. Le da las gracias a la promotora de All-Star Boxing, que siempre ha estado con él a su lado. Dice que el tope es el límite, que está buscando más y que quiere seguir creciendo. Le dedica esta victoria a toda su gente de Puerto Rico. Sammy, muchísimas gracias. Y Puerto Rico se levanta, ¿no? Sí, sí, se va a levantar y le doy gracias a Dios y sigue para adelante. Regreso con ustedes. Muchas gracias. Omar Amador, nuestro colega. Las palabras en español, ¿eh? A última hora de Sammy. Que gana esta pelea. Echando para adelante. Sí, echando para adelante, como dijo, que Puerto Rico se levanta. Él se levantó también y mira, ganó esta noche. Se levantó la derrota el pasado mes de julio. El nuevo campeón mundial. Welter Juvenil de la OMB. Nuestro próximo combate, amigos, en los pesos super plumas. A la izquierda, al mexicano, Cabino Flash Cota.